Hola, soy Rafa Reyes y pues estoy súper contento porque acabamos de terminar la conferencia en este cuarto encuentro y pues estoy feliz de la vida porque pues bueno, pude compartir un poquito de mi historia con los muchachos, con los jóvenes que están aquí y pues me voy, me voy lleno de felicidad porque pues bueno, entre las preguntas que hicieron algunos me di cuenta que pudieron compartir mi historia y me voy feliz, feliz de la vida y muchísimas gracias por haberme invitado y pues bueno, los invito para el año que viene en el quinto encuentro y pues bueno, que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!